Como ven, hoy tenemos un día hermoso, allá la montaña en la lejanía está refulgente, está llegando la primavera, hay un vientecito acá muy sabroso, se respira aire puro, acá no hay smog, no hay humo, no hay contaminación, se puede pensar. Y como siempre les traigo hoy una nueva reflexión, hoy me estuve viendo los diarios a la mañana temprano, como siempre me levanto temprano y me quedó algo entre toda la cantidad de noticias, me quedó algo flotando en la mente, que me gustaría contarlo, me gustaría que lo analicemos en conjunto. Este análisis vale porque, ¿saben qué? Me di cuenta de que hay cosas que están fallando mucho, desde hace mucho tiempo, en el sector de gobierno, en el sector de la administración pública. Pero no, no, no estoy hablando de este gobierno ni de esta época, sino estoy hablando de una Argentina distraída. Y claro, ¿cuánto cuesta a los argentinos que laburan todos los días esa distracción de los que nos administran, de los que nos debieran proteger y salvaguardar de tanta piratería internacional y nacional, sobre todo nacional, que da vueltas alrededor del poder, que toma las grandes decisiones y que nos hacen tanto, tanto, tanto daño y nos siguen haciendo. Como les decía, estaba leyendo las declaraciones de un arrepentido, un tal Abisu o Abisu o algo así, que era un ejecutivo del GCP Morgan en Argentina. Y en su confesión, este hombre que tendrá sus razones, supuestamente debe ser que debe estar entrampado también en este asunto, denunció a los ricachones, a los puros, a los inmaculados, esos que dan cátedra a través de la televisión y los diarios y todo, o sea, la gran rancia oligarquía argentina y el empresariado industrial, bancario, que han extraído del país, fíjense bien, 400 mil millones de dólares. Esto lo pueden leer en los diarios de ustedes. 400 mil millones de dólares han fugado de la riqueza y de la producción del país, no pagando impuestos, en fin, haciendo todas esas trapelías, tropelías que hacen estos inmaculados de la moral. Entonces, uno como representante o como, digamos, originario de las clases sociales supuestamente marginadas o, en fin, salidas del sistema, nos tenemos que preocupar. Nuestra clase social pudiente y arrogante, supuestamente dueña de todas las maravillas de la inteligencia, de la honestidad y de la vigencia, sobre todo los valores sociales que dispone el país, nos ha traído una amarga y prolongada tragedia en el país. Y, claro, esa tragedia prolongada, como ellos son los dueños, o sus arlates, los dueños de los mayores medios de comunicación, no trascienden. O sea, nunca se manifiestan plenamente, excepto cuando son puestos contra la pared. Como en el caso, por ejemplo, de esto que hablaba antes de este ex ejecutivo del CTP Morgan, que, arrepentido, nos ha puesto en evidencia. Había pasado lo mismo con un francés, que es el que trajo la evidencia del grande falco del país. O sea, este arvizu habla de 400 mil millones de dólares. Entonces, es mucho dinero, es muchísimo, es una enorme, es un fangote. Y ese dinero se lo llevaron afuera del país, dinero de la producción de la riqueza, o sea, dinero del trabajo, o sea, no es dinero que lo hicieron especulando y lo produjeron especulando y se lo sacaron, ¿no? Es dinero que se lo robaron, es un defalco del país. Entonces, en eso me gustaría poner las tintas, cargar las tintas un poco, porque, ¿por qué se produce eso en la Argentina? Y generalmente en la mayoría de los países de Latinoamérica. Porque los gobiernos y las instituciones son flexibles a que ocurran estas cosas. O sea, nosotros, dice el gobierno, una obra de gobierno. Y nosotros, cuando nos hablan de una obra de gobierno, nos imaginamos miles de albañiles haciendo casas o construyendo edificios. Pero una obra de gobierno se entiende también cuando se cuidan los intereses de los que producen la riqueza, cuando se cuidan los intereses de todos los habitantes de una comunidad, de un país. Entonces, cuando nosotros hablamos de un posicionamiento de un determinado político, ¿qué es lo que debemos ver en él? La honestidad, su inteligencia, sus capacidades para armar rosca, su habilidad para juntar a 10 o 20 atorrantes que después van a formar un grupo de fascinerosos y que van a administrar supuestamente los intereses del Estado. Entonces, ese vacío, ese eslabón perdido que hay entre el pueblo, o sea, entre la gente pobre o la gente de trabajo, y el sinvergüenza encumbrado en los sillones apoltronados del Estado y su vidriera, eso es lo que nos tiene que importar. Aparentemente, estos temas tan raros son los que menos se hablan, porque no se ha asociado que éste tiene una relación directa con la política. O sea, se habla del empresariado, se habla de la inversión de capitales, se habla, en fin, se habla de cosas que nosotros aparentemente o en realidad no entendemos. Cuando estamos hablando de las grandes inversiones, de que no vienen capitales, de que en la Argentina lo que falta es confianza, en fin, todas esas historias que nos han envuelto durante años y que se han hecho ya una cosa como común. Entonces, todo el mundo, generalmente, sin información, dice, no, estamos al lado del mundo, no vienen capitales, este es un país que... En fin, todas las historias. Pero, ¿de qué se está hablando cuando se habla de eso? Se está hablando realmente de empresas que se pelean en el mundo por venir a traer miles de millones de dólares a la Argentina para que nos beneficiemos nosotros, para hacernos un acto de benevolencia y de caridad. O sea, somos el único país en el mundo que los grandes capitales que supuestamente debieran venir a la Argentina se apiadan de nosotros y van a venir noblemente, así con una gran bondad, a traernos las riquezas que nosotros necesitamos para desarrollarnos. ¿Ustedes creen eso? Sin embargo, eso es lo que tratan de hacernos creer en nosotros. Tratan de engancharnos en la estupidez más grande que los capitales del mundo, que son todos aventureros. O sea, no hay un capital producto del laburo. Los grandes capitales son producto de grandes aventuras, guerreras, financieras, políticas, de atorrantes que roban, que meten a una lata. Los grandes capitales son producto de eso, de no pagar impuestos, de hacer evasiones fiscales, de narcotráfico, del contrabando de armas. O sea, ¿cómo se generan los grandes capitales? Con el laburo. No, eso es una cosa que es la película. Entonces, esos grandes capitales, producto de la aventura y del delito, generalmente todos, todos, ¿eh? Tienen manejadores, o sea, no es el tipo que hizo la Fano, que viene... No, tienen sus... Prat-Gay, como tenía la Fortaval, Prat-Gay, el que le administraba el chorro profesional que sabía dónde poner los números para que la gilada o los cómplices lo firmaran abajo. Entonces, toda esa matufia, por decirlo de alguna forma, está planificada contra los intereses de los laburantes, de los pobres de hablo. Por eso el pobre diablo no se le habla, así como le estoy hablando en este momento, que lo están afanando. Que lo están afanando, vielmente, diciéndole que fulano de tal va a venir a salvarle la ropa. Entonces, por eso, cuando se habla de un candidato político o de un proyecto político, hay que estar muy avivado, muy atento a los juegos de poder. ¿Qué hay detrás de ello? Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen, por ejemplo, que Clarín no quiere obedecer a la ley suprema del Congreso de la Nación y que utiliza todos los artilugios y todas las tranzas y todas las rarezas que puede tener las esquinas de la ley y todo eso para no ajustarse a lo que le implica cumplir con la ley? Porque hay una tranza en todo eso. Hay una tranza muy grande. Hay un monopolio que está manejado interna y externamente y que no se van a venir, no se van a querer venir a cumplir con la ley. Entonces, son enemigos que tenemos enquistados en nuestro propio sistema. Y vaya usted a decirlo esto y que, sí, lo puede usted decir con mejores palabras que las mías, pero igual, aunque usted las diga con la perfección de la academia, igual usted no va a incidir en que cambien de opinión y sobre todo cambien de voluntad en ajustarse a la ley. Yo no sé en cuánto ustedes estarán de acuerdo conmigo. Pero lo que quiero transmitirles de una manera, digamos, elemental, por decirlo de alguna forma, es que tenemos que ser más cuidadosos con nuestras decisiones. No nos debemos llevar por la apariencia de lo que nos quieren imponer así como la gran verdad revelada en las tablas de la ley. No. Todo debe ser de alguna manera, como podamos, en la manera y la forma que podamos, ser puesto en, por lo menos, si no en duda, en observación. Para que, cuando elijamos un candidato a la presidencia de la nación, además de parecer honesto, además de que tenga todos los atributos de moral y dignidad que dice tener, nosotros debiéramos hacer una un relevamiento verdadero de ese individuo a ver si es honesto primero de todo, de verdad. Pero si es honesto no solamente él, porque él puede ser un tipo honesto, pero si se reúne o se rodea con un montón de atorrantes que pueden ser ministros, secretarios de Estado o amigos, porque, empresarios, en fin, políticos de ocasión, al benedizos, aventureros, personalidades, en fin, todo viene encamuflado de muchas formas y lo rodean a ese hombre honesto y nos dan una sorpresa terrible y nos llevan, y nos siguen llevando lo que nosotros laboramos. ¿Ustedes por qué creen que un país tan rico como nosotros que produce tanta riqueza tenga todavía bolsones de pobreza sin poder ser resueltos? Es inexplicable. Claro, es inexplicable desde la vista sí, de ver cómo es posible, pero si nosotros conociéramos todos estos entreterones del cual estamos hablando hoy, veríamos que no es inexplicable, que detrás de cada pobreza y algún atorrante que se está haciendo rico, con ese tema de la pobreza, con ese tema de la pobreza está ganándose millones, entonces debemos ser más cautos en todo.